Música Yo tenía un sueño que fue estudiar en el extranjero, en una universidad de primer mundo y tenía un objetivo, cumplir ese sueño. Esta historia comienza en Juvenao, donde nací, crecí, estudié y me formé. Con la ayuda de muchos, a quien agradezco de corazón, pude llegar a este país, que hoy en día pienso que es mi segundo país, en la ciudad de Hannover, Alemania. Ahí ingresé en la Leibniz Universität, es una universidad de gran prestigio en Alemania y en Europa. Y el primer día ahí, ya que cuando llegué en la universidad, he visto que había como 200, 220 postulaciones de todo el mundo y solo 20 plazas. Yo no podía creer, digamos que siempre me recordaba del día en que recibí la carta vía postal, donde decía que yo había sido aceptado para el programa de máster. Una madrugada de octubre, llego a la ciudad de Hannover y un muchacho me busca al aeropuerto, me lleva a una residencia estudiantil, en donde solo había cuatro cosas, había una pequeña cama, un colchoncito, un lavatorio y un escritorio, encima del cual había un papelito que tenía este mensaje. Dice en inglés, cada movimiento que doy, lo doy en Jesús y una carita feliz. Y después se va a convertir en uno de los consejos de mayor valía en toda mi vida. Pero bueno, tenía enfrente un gran desafío que tenía que ver con la ciencia y específicamente la rama a la que yo dedico mi tiempo y mi pasión, que es la ciencia y los recursos hídricos. Sabemos que vivimos en un planeta azul, pero el 97, casi 98% del agua en nuestro planeta es agua salada. De ese 2.5% de agua dulce, el 60% es de glaciares, congelado. El 30% de aguas subterráneas y el 0.4% más o menos serían los ríos y lagos. Entonces me interesó ese tema, las aguas subterráneas y específicamente un sistema hidrológico bastante vulnerable por las actividades humanas y por el cambio climático, que les voy a explicar cómo viene la mano. Es una rama del agua subterránea que le da algo en común a estas islas en Micronesia, por ejemplo, a Ibiza y a un pueblito del Bajo Chaco que se llama Benjamín Acebal. Un poco raro, ¿verdad? Bueno, eso fue lo que a mí me impulsó a trabajar en este tema y elegí como tema de tesis y voy a tratar de explicar más o menos. Vamos a hacer muchos viajes en esta presentación, espero que les guste. Vamos a viajar a Hawái. Ustedes verán, las islas están rodeadas de océano, que es agua salada, y por debajo del océano es también agua salada. ¿Cómo es que en estas islas obtienen agua dulce? Básicamente, es traída por las lluvias, que son evaporadas de los océanos y llevadas a la atmósfera sin ningún gramo de sal. Cabe destacar que el agua salada no puede ser utilizada para el consumo, ni para la agricultura, ni para la industria. Estas lluvias se convierten en parte en escorrentía, en arroyos, y una pequeña parte va infiltrando el suelo y va formando como una bolsa de agua dulce que de alguna forma se hace el lugar entre el agua salada. Este primer gráfico que vemos es Benjamín Acebal, que en ambas márgenes del perfil se ve agua subterránea salada y en aquella es de una isla y vemos el océano y también agua subterránea salada. Se forman estas bolsas de agua dulce que se llaman lentes de agua dulce y en principio se forman por una diferencia de densidad de fluidos. Esto quiere decir que el agua salada es más pesada que el agua dulce. Y si hacemos un ejemplo más entendible cambiamos el agua salada que es el azul más oscuro por aceite. Entonces nos imaginamos que el agua infiltra primero el suelo y después va formando una bolsa de agua dulce. Estos sistemas son bastante... son muy vulnerables. Bueno, en mi tesis lo que yo me propuse realizar con ayuda de mis orientadores fue simular esto. Voy a mostrar este pequeño video que dura tres días. Pero gracias a la tecnología se puede ver en 30 segundos. Yo lo que buscaba era recrear esto a nivel laboratorial. Lo que ustedes ven de color amarillo es agua salada. Y todo lo que ven sin color es agua dulce. En principio se dio que quedó flotando. Entonces eso se pudo recrear. Se va recargando por... simulando las lluvias. Y lo azul es también agua dulce solamente que cambié para ver cuáles son los flujos que va tomando el agua. Ven cómo baja. Está estratificado por dos capas y luego sube al borde. El agua dulce siempre va saliendo al mar por las playas. También se da en zonas continentales como lo es Benjamín Acebal. Bueno, ¿qué sucede? Que hice un modelo físico. Hice cinco en realidad. Y toman varios meses hacerlo. Y el siguiente paso sería validar este trabajo. ¿Cómo validar este trabajo? Bueno, sabemos que la ciencia se ocupa de describir los procesos que se dan en naturaleza mediante ecuaciones, fórmulas o leyes. Por eso es que existe una ley de la retilidad entre el espacio y el tiempo, también en la gravedad y así como también en velocidad. Casi todo lo que podríamos imaginarnos tiene una fórmula, una ecuación que conforma una parte importante de la ciencia y la ingeniería. Y que también hace que tengamos el mundo que vemos hoy. Bueno, entonces, en mi caso específico, ese proceso que se daba tenía un modelo científico que fue desarrollado por un profesor americano. Y bueno, ahora vamos a volver a viajar. Esta vez vamos a irnos a Florida, a la Florida de Estados Unidos. Bueno, en la Universidad del Sur de Florida, un reconocido científico que inclusive tiene un premio nacional en su país, hace casi 30 años desarrolló un modelo científico para ese modelo en el que yo estuve trabajando. Bueno, entonces, con los resultados cuantificados que yo extraje de mi modelo, tenía que introducir esos datos en esas ecuaciones y se tenía que dar un ajuste para que mi trabajo sea validado. Y eso dependía que me reciba o que tenga una buena nota porque era mi tesis de máster. Y volviendo a Alemania, ese momento empezaron los problemas. Era una pesadilla porque casi dos meses estuve trabajando, haciendo cálculos, cambiando, haciendo todo lo que podía hacer para ver cuál era mi error. y en el comité de examinación de la universidad ya me estaban diciendo que por ahí yo no iba a ser capaz de ese proyecto de investigación, no iba a tener yo el conocimiento necesario para llevar adelante esa investigación desde esa etapa en adelante. Y le querían dar a un estudiante doctorado, a mí me querían dar otro tema un poco más fácil, digamos, como para que yo me reciba. Bueno, yo simplemente aceptaba las recomendaciones pero seguía trabajando, trataba de perseverar, trataba de calmarme y buscaba las alternativas. Hasta que un día cometí el atrevimiento de preguntarle al autor mismo, el dueño de ese modelo científico, lo busqué, gracias a Dios lo encontré, resultó ser una persona bastante abierta y le muestro ese video que le acabo de mostrar a ustedes, unos cálculos, otras partes más del proyecto y él se quedó encantado. Cuando ya capté la atención del profesor, le pedí una recomendación, le comenté cuál era mi dificultad en el desarrollo de esos cálculos y bueno, fue la sorpresa que al día siguiente me estaba comunicando él que al parecer su modelo científico tenía algunos errores que iba a revisar, pero a unas pocas horas luego me confirmaba que sí, que tenía errores y a él le parecía que mis cálculos y mi trabajo laboratorial le parecían correctos. Entonces él me autorizó a hacer los cambios pertinentes en esas ecuaciones para que en función de mi trabajo que les mostré se ajuste a ese trabajo y que se vuelva a publicar. Entonces para mí era eso, wow, de un estudiante, un estudiante más viniendo de un país en vía de desarrollo en una universidad de prestigio, de repente que ya me estaban ya catalogando catalogando de que no era un poco capaz y esto que aquello, resultó esto, ¿no? Y bueno, eso dio inicio a, eso cambió radicalmente mi situación allá. Enseguida vino un conocido programa de televisión alemana a documentar en el laboratorio lo que yo estaba haciendo para incorporarlo en un documental. Terminé mi libro, defendí mi tesis en la universidad y también en un instituto federal y tuvo grandiosa aceptación. Siempre se preguntaban cómo es que esto perduró a través del tiempo y nunca se dieron cuenta, ¿no? Y bueno, después de esto la universidad emitió un comunicado donde hablaba de la publicación de este trabajo y de los logros alcanzados. y una oferta para que yo publique esto en un artículo científico en esta revista científica que es a nivel mundial uno de los mejores que iba a ser juzgado por, ya fue visto por gente de Estados Unidos, de Holanda y de Australia y hace pocos días me comunicaron que va a ser publicado. mientras tanto aquí en el país ustedes por ahí llegaron a leer los diarios principales, páginas web, participé en, estuve en revistas, llamó la atención de autoridades, era un boom, ¿verdad? Y a mí me puso muy contento que gente se interese por lo que es la investigación, ¿verdad? En algo que nos falta tanto aquí en el país. Bueno, ya que hablamos de muchas fórmulas y leyes yo me pregunto ¿existiría una ecuación para tener éxito en nuestros proyectos teniendo en cuenta el aprendizaje que tuve durante este camino un poco difícil primero en Alemania? Y yo tengo una yo propongo una ecuación que yo sé que tiene una falla. Yo creo que un sueño más dedicación, sacrificio, humildad y perseverancia, autoconfianza, autoestima como decía la señora y coraje. Ninguno de estos ni juntos ni separados no nos garantiza el éxito. Pero yo estoy muy seguro que el éxito no va a venir si no tenemos estos requisitos. Y siempre es bueno atender a los consejos que no pueden aparecer durante nuestra vida que nos pueden ser muy útiles. Y a mí sí sí que me fue muy útil. Bueno, con eso me despido. Muchas gracias. Gracias. Gracias.